¿En Lozán cómo fue? No sé si fue antes o después de España. No, fue al mismo tiempo. Además yo tengo una historia muy curiosa porque, de la casualidad, que yo tenía audición en el conservatorio donde yo trabajo, el 13 de marzo, que era sábado. Entonces yo llevaba ya un par de semanas trabajando con los alumnos, ya con la pianista que venía a clases allá, y recuerdo que ya esa semana, el miércoles de esa semana, que era 11, ya pues no sé por qué, recuerdo hablar con el director del conservatorio por teléfono y decían, están diciendo que hay algunas cosas que se pueden que se anulen, yo quiero saber si la audición va a tirar hacia adelante o no. Y recuerdo que el profesor, el director, el pobre, pues me dijo, Sara, tirá hacia adelante porque no tenemos mucha información, no hay ningún tipo de decreto, no hay nada, y por el momento esto ha afectado solamente a las personas mayores, claro que había mucha desinformación. Esto ha afectado a las personas mayores, siga hacia adelante, si no recibes instrucciones, la audición seguía hacia adelante. Yo doy mi clase el miércoles y recuerdo que el viernes, aunque no era 11, perdón, el miércoles sería 10, el 13 fue sábado, 10, 11, 12, sí, el viernes 12, sí, yo estaba, de nuevo, dando clases con la pianista, que vino a ensayar con mis alumnos, y el 12 ya aquí hubo un anuncio, el primer anuncio, de que se decretaba el estado de alarma a partir del día 13. Entonces, ese mismo día 12, ya muchas actividades se cortaron, después de esa tarde, ya pues el comercio cerraron, también clases que había de colegios, institutos y tal, también cerraron en ese momento, y yo estaba dando clases con la pianista, y me llamó el director, y le dijo Sara, esto se ha ayudado de las manos, mañana evidentemente no puedes hacer la audición. Entonces, nada, recuerdo contactar a los alumnos y decir, yo estoy en clase, si queréis venir a ensayar, venid oficialmente, mañana no hay audición, y no sé si me estoy liando entre 12, 12, 13, 14, pero bueno, fueron esos días, yo tenía audición y ya había estado de alarma, y nada, yo acabé mis ensayos, algunos alumnos vinieron, otros no vinieron, aprovecharon la coyuntura, no vinieron, y nada, no pude hacer la audición. Empecé dando clases online, enseguida me contrataron de todos los sitios, que la directiva era dar clases online. La primera semana fue un poco más enredada, besada, más caótica, empecé a dar clases for Skype, con la colaboración de los padres, yo doy clases a niveles de grado medio, grado elemental y grado medio, eso es claro, con muchos niños pequeños. Mucha colaboración de los padres para conectarse, mantuve mis horarios, y estuve así hasta mayo, porque aquí retomamos las clases presidenciales en mayo, y bueno, reinventándome un poco, daba mis clases online, pero luego hice muchos tutoriales, hice muchos vídeos, este día a la semana que me mandaran muchos vídeos, y así teníamos, digamos, como dos, doce días de saxofón, mi clase, la clase por online, y también pues mandarme este estudio en vídeo tal día, si tenemos seguimiento, y así fue. Y luego, pues nada, volví a las clases presenciales en mayo, y también ha habido una evolución desde las clases presenciales, porque recuerdo las clases presenciales en mayo, tenía que guardar una distancia de tres metros, con el alumno, con el alumno, pero por ejemplo, en mayo yo no llevaba mascarilla, de alumno tampoco. Luego, sin embargo, después de la pausa de verano, y ahora con la segunda ola, que se ha puesto todo muy serio, pues ahora sigo con mi distancia de seguridad, y además, con mascarilla, desafortunadamente, cada vez tocando menos, porque al final no te quieres arriesgar, no quieres poner tampoco en peligro a nadie, ellos tocan todo lo que tienen que tocar, yo mantengo la distancia, voy abriendo ventanas, no me puedo aplicar, no puedo estar mucho con ellos, si toco algún dúo, alguna cosa, pues con la distancia de seguridad, y así, así vamos. Reinventarnos un poco, justamente ayer, claro, como no puedo hacer audiciones, estuve mañana entera de grabación, como no se puede tocar, pues claro, hay muchos alumnos que desde marzo del año pasado, no han tenido examen, han tenido audición, esto no se sabe cuándo va a mejorar, y ayer lo que hice fue, bueno, vamos a hacer algo que sea similar, entonces bueno, cada alumno había preparado una tesa con piano, y un dúo conmigo, y nada, yo hice clic a la cámara, a la cámara, y hice, pues, un take, no tenéis más opciones, un take, que si fuera una audición, salga como salga, es la audición, y luego ya les haré yo el montaje, y se lo mandaré para la Navidad, pero bueno, ha sido una manera de que por lo menos, bueno, pues vamos a la sala de conciertos, todo el mundo tiene esa, pues tiene que preparar algo con más ahínco, y con más cuidado, y se toca una vez, y además se aprovecha y se toca con piano, que en mi caso, pues no tienen ensayo con piano todas las semanas, solamente cuando hay, dentro de ese tipo, entonces bueno, inventando algo, porque si no, entonces eso, siguen pasando las semanas, y yo también entiendo que para un niño, una niña, pequeño, pues si ellos van a clase, y estudian, hacen sus cosas, pero claro, tampoco ven un objetivo tan claro, sin embargo, en el momento en el que dices, pues hay un examen, o hay una audición, se trabaja diferente. Sí, sí, y has dicho que toquéis con las ventanas abiertas. No, no, yo digo que no, al final no me voy a poner mal a de COVID, pero me voy a poner mal de estudio, porque aquí sí, y aquí ahora mismo, a las 10 de la mañana, haciendo técnica, con las ventanas abiertas, es imposible. No, no, yo aireo, yo aireo, entre alumno y alumno. Aquí, aquí lo que se supone, bueno, ahora han cambiado la norma, y hace, y casi nos cancelan, bueno, sí, que estaba cancelado en el principio, porque Vicente, en poco yo creo que se habrá empeñado, pero tenemos que cambiar de lugar, porque nos han prohibido tocar más de tres vientos a la vez. Entonces, tenemos una audición de cuartetos, y literalmente una semana antes, sacaron eso, y hemos tocado la audición de cuartetos, bueno, en el Museo de Alhado, en el MUBA. Sí. pero vamos, que nos han dejado sin asignaturas, porque la orquesta no se puede tocar, la han cancelado, pues eso, cortetos de momento, hasta ahora, pues de suerte hemos hecho la audición, que si, no, ni eso. Sí, 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 es un momento realmente difícil, para que, para esta profesión, bueno, para muchas, ¿no?, pero en nuestro caso, pues sí, es, es difícil hongo, hay que adaptarse, y tener paciencia, lidiar con la frustración, y, y ya está, que no hay otra, pensar que va a ser temporal, y que volveremos otra vez a, sí, sí, ayer bien, sí, bueno, no, te voy a decir lo que aquí, eso, que aquí las ventanas están abiertas, siempre que haya más de una persona tocando en un aula, entonces, aunque te esté dando la clase solo a ti, están las ventanas abiertas, o sea, te imaginas una clase a las 10 de la mañana aquí, en diciembre o en enero, haciendo técnica, que llegas frío ya de fuera, porque todavía hace más frío en el aula, porque lleva abierta toda la noche. Claro, wow, no, no, yo aquí aireo, aireo durante, pero ya hace frío, ¿no?, además, yo no podía dar clase, Badajoz todavía aguanta, la verdad que hace frío, pero bueno, aguanta, pero aquí, estamos a cero grados ya, y está nevando, y eso, imposible, ya solamente ese impas, que entra un alumno, sale el otro y tal, y abro la ventana ese ratito, y ya estoy, ya estoy deseando cerrarlo, o sea que, es frío, voy así, así lo vamos haciendo, y ya te digo, con mucha mascarilla, y los alumnos salen con la mascarilla, pero ya te digo, que eso ha evolucionado, no fue así desde mayo, fue diferente, fue a distancia, pero no había mascarilla, por ejemplo. Sí, aquí no empezamos con presenciales, hasta el curso este, nosotros en mayo, tampoco teníamos clases a dos online, el examen, del final, lo hicimos online, y para hacer el examen, que teníamos que grabarnos, en la llamada, para que no se viese, que teníamos varias tomas, o sea, teníamos que grabarnos, claro, es que esa era la cosa, entonces, como lo hacía Vicente, para darse cuenta, de que no eran varias tomas, entonces, nos llamaba, pues a varios, porque ahí al fin y al cabo, apagabas el micro, y te ponías a grabar, y lo grababas, y lo tienes que mandar, no puedes estar un día entero, sin mandarlo, claro, o sea que, sí, sí, no, si es que, así, hay que adaptarse, adaptarse, y no sé, tener la esperanza, de que volveremos a la normalidad, y no sé, incrementarse un poco. Y por curiosidad, ellos han dado, alguna facilidad, a los profesores, a los alumnos, a la hora de llevar, las clases online, o sea, porque por ejemplo, te dije que estoy hablando con Alicia, ella me comentó, que allí, a los estudiantes de Boston, les dieron una beca, para comprarse lo que les hiciese falta, o sea, yo ahí flipé, digo aquí en España, eso no va a pasar, o sea, yo lo sé, no soy allí. Yo reconozco que he tenido un cariñito, como les digo, hemos tenido un cariñito, porque al terminar el curso, en una de las escuelas donde yo trabajo, trabajé en un par de escuelas, y nos hicieron un regalo de 100 francos, para compra de material, de partituras, y no sé qué, en una tienda musical, Sí. bueno, pues no deja de ser una, una cosa simbólica, pero bueno, es que de símbolos se trata. sí, sí. Entonces, bueno, pues, un poco como agradecimiento, pues eso, a la paciencia, y al haber encontrado soluciones rápido, y haber estado presentes en todo esto, y tal y cual. Era obligatorio, pues en parte te lo hicieron, y yo la verdad que lo agradecí, pues la verdad, lo agradecí, y tal. y luego he tenido, pues me dan una cantidad, para comprar mascarilla, no me han, para comprar mascarilla, gel, hidroalcohólico, y todas estas cosas, que por supuesto, en el licorosalatorio, y en las escuelas, lo aportan ellos, pero también, digamos, con el sueldo, pues han sumado, un importe de dinero, para que nosotros, no nos falte, eso a nivel personal. Son pequeños detalles, pero también cuentan. Sí, sí. No, aquí por ejemplo, yo eso sí que veo que ha faltado, porque hay gente, que se ha tenido que mandar las clases, con la grabación de un móvil, entonces, a ver, yo por ejemplo, quieras que no, yo ya tenía mis materiales, y las clases, la verdad, las que se grababan aquí, eran las mejores. Claro. Pero es que hay compañeros, que se fueron, hay algunos, que se fueron, en ese fin de semana, pensando que iba a volver el lunes, y no volvieron el lunes, tenían aquí ropa, el portátil, tenían de todo. claro, sí, sí, fue un caos para todo el mundo, yo no lo digo, yo dentro de, bueno, aquí tenía todo, tenía muchas partituras digitalizadas, me digitalicé todo lo que me faltaba, me hice las partituras que necesitaban, mucha colaboración con profesores y tal, al final, pues bueno, estás aquí, en casa, bien, vi las clases sin problema, y todo bien, pero entiendo que mucha gente no podía, y también muchos compañeros míos, profesores, que de repente se veían en casa, con tres hijos, que tenían que atender, porque el classroom, porque si no sé qué, no sé no sé cuánto, y además dar sus clases, en el que ha sido muy caótico para mucha gente, en medios, en organización, y tú crees que esto supone para alumnos, supone como frenar el aprendizaje, o sea, tanto las clases que han sido online, como ahora que son a distancia de seguridad, con mamparas aquí, por ejemplo, ¿crees que eso frena un poco el aprendizaje normal que sea de una clase? O sea, imagino que sí, pero... Sí, sí, a ver, creo que está bien adaptarse, ¿no? Y que no vale de nada frustrarse, sino intentar encontrar soluciones de la mejor manera. Pero claro, al mismo tiempo sí creo que... que es muy diferente, es decir, por ejemplo, para mí hacer una audición en vídeo, como hice ayer, que no fue una audición, sino una grabación, pues claro, no es la normalidad, pero yo tenía ayer, por ejemplo, cuatro alumnos de primero, y su primera experiencia de audición va a ser esa, y a lo mejor no lo van a ver tan extraño como lo es para mí. Ya, sí. Porque entonces si ellos, tus primeros años va a ser así, pues seguramente cuando cambien a una audición presencial con 30 personas o 40 en el público, eso sería lo excepcional, va a ser lo nuevo. Ya. Las clases, lo mismo. Yo, antes del coronavirus, pues estoy siempre al lado del alumno, toco mucho al lado del alumno, pintarrajeo, todas las pinturas, toco mucho, los toco también, pues eso, suciando, presión, tal, esto, la embocadura, esto, lo otro. Es muy distinto, sí, es distinto, es distinto. Yo no sé si frena, sí frena, claro, hay muchas cosas que no se pueden hacer, y que lo que hablábamos antes también, la idiosincrasia de la enseñanza instrumental, pues es muy específica, y la mejor manera de hacerlo es en un mundo normal como el que teníamos, el año pasado, en esta fecha. Luego, hay otras cosas que se desarrollan, también. Yo, lo que tengo que remarcar un poco es la independencia o la autonomía que han ganado muchos alumnos míos al estar online, por ejemplo. ¿No es lo mejor? No, el sonido es un horror, sí, no puedo tocar con ello, hay que contar un poco con el delay del metrónomo, con mil cosas, sí, pero también el hecho de que yo, por ejemplo, estuviera siempre, entre comillas, muy encima de ellos, apuntándolo todo, esto, tal, 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 eso de repente no puedo, se tienen que responsabilizar ellos. Muchos de ellos han ganado mucha autonomía, por ejemplo, un pequeño detalle. Es mejor ver ese lado positivo y sobre todo, y esta mañana lo voy a hablar con otra amiga, que no nos olvidemos de qué es lo normal y que no nos acostumbremos a esta situación, sino que cuando, por fin podamos volver un poco al mundo de antes, entre un año o dos, no sé, cuándo será que estaremos de verdad, igual que antes, es que de verdad volvamos a lo que era normal y a las circunstancias en las que realmente se puede desarrollar la actividad de la mejor manera. Pues sí, muy explicado todo, la verdad, porque al fin y al cabo lo que no aprendemos por un lado, que igual en la clase, lo que tú decías, ese trabajo más autónomo, igual ahora sí lo está aprendiendo, ¿no? Sí, yo lo me doy cuenta, que hay una parte de autonomía que ha sido, para mí sobre todo ha sido eso, porque luego evidentemente hay muchas cosas que se han perdido, yo sabía que cuando volviera a las clases presenciales, claro, un adolescente o un joven que tiene ya más control del instrumento, bueno, pero un niño que hubiera empezado conmigo ese año, problemas de invocadura, problemas de cosas específicas, de apoyar dientes, sostener el aire, cosas que si no estás con esa persona no puedes hacer, yo sabía que eso iba a haber muchos problemas a la vuelta, y evidentemente el jugo, claro, tenía que ser así. ¡Gracias! ¡Gracias!